En 2007 llegó The Overwhelming Hell a la consola de PlayStation 2, un título de supervivencia donde la fobia a los insectos es el principal elemento para atormentar a nuestra protagonista Erika Mizusaki, una estudiante de secundaria que se ve envuelta en un mundo inusual después de que su teléfono celular es arrebatado por un conejo con un sombrero, al más puro estilo de Alicia en el País de las Maravillas, que este mismo la lleva a enfrentar sus fobias y sus miedos. El modo de juego consta de elementos del survival horror como recoger ítems para poder avanzar en nuestra aventura, además del control del personaje, oscuros escenarios y el soundtrack que crea la atmósfera perfecta para este juego. El sigilo también se hace presente en varias ocasiones para intentar evadir los enjambres de abejas, que además de estos también encontraremos otros más desagradables como cucarachas, arañas, cien pies, serpientes y todo tipo de insectos que podrías encontrar en un bosque, hasta ratas. Mismos que puedes combatir con tus propias manos o herramientas que te sean útiles para atacarlos como palos de madera. El jugador por su parte, si eres una persona que le tiene fobia a los insectos puede resultarte bastante asqueroso, pues hay momentos donde toda la pantalla es invadida por estos insectos, que fisiológicamente solemos percibirlos como desagradables. También cuenta con enemigos surreales y enemigos que debemos derrotar para completar cada nivel con nuestra tomofóbica protagonista. The Overwhelming Hell, o en español conocido como el infierno masivo, originalmente salió solo para el público de Japón, bajo el nombre de Ditarjuo Jigoku, formando parte de una línea de juegos catalogados como The 2000 Series, juegos desarrollados por pequeños estudios pero con una calidad aceptable, para llevarlos a la consola de Sony a un bajo costo. Sin duda es una de las joyas más ocultas del survival horror, que como otros títulos no necesariamente se requiere de zombies o fantasmas para llevar emociones al jugador, como en este caso utilizar las fobias más usuales en los seres humanos para dar una experiencia de juego un poco distinta. ¿Qué te ha parecido este juego? Deja tus comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!